¿Qué tal? Buenos días. Estamos en la Plaza Tapatía. Uno de los rincones más tradicionales de Guadalajara, en el mero centro, espaldas de Catedral. Y aquí estamos en la Plaza del Rincón del Diablo. Así se llama esta plaza, Plaza del Rincón del Diablo. Pero todo tiene una razón de ser. También le llaman popularmente la Plaza de los Niños Neón. Bueno, ¿por qué Plaza del Rincón del Diablo? Aquí podemos ver un edificio en el que se instalara en la época colonial nada menos que la Inquisición. La Inquisición aquí ejercía. Por eso popularmente llegaba a estos lugares, pues lo equiparaba con llegar al Rincón del Diablo. Así es. Aquí vengo. Venga a pasearse. Y ya que está aquí en este punto, bueno, no debo pasar por alto y recomendarles que lleguen a las Tortas de Amparito. Están precisamente en esta esquina. Vamos a acercarnos para allá. Aquí es donde se despachan las tradicionales y únicas Tortas de Amparito de la ciudad. Están clásicas para quien quiere vivir algo muy tapatío. Venga, acérquese, haga fila y deguste una deliciosa torta de con Amparito. O lonche de Amparito. No se arrepentirá. Es una fila larga, pero vale la pena hacerlo. No se arrepentirá. Pues estamos ante un lonche de Amparito. Un clásico de las Guadalajara, como ya les había comentado. Vamos viendo cómo se ve por dentro. Bueno. Eso es una explosión de sabor a este patillo. Verde, blanco, rojo. Más mexicano no puede haber. Y el sabor, una salsa especial que tiene. Mis respetos para este lonche. No deje de probarlo. Si viene a Guadalajara y anda por la Plaza Tapatía, vaya al Jardín del Rincón del Diablo y pregunte por los lonches de Amparito. No necesita preguntar. Vea dónde está la fila. Y cómase un lonche. Verá que no se arrepiente. Son deliciosos. Se lo digo por experiencia propia. Hasta la vista. Y gracias por acompañarme en esta experiencia gastronómica. ¡Gracias!